Sí, hay gente que más joven googlea por qué perdí filo en el ano. Imagínate, ya esas edades. Ya hagan el culo. Ya esas edades. A ver, vamos a preguntar a Chate y Pitico, ya son las preguntas más fuertes. Cada pedo sale... Se escucha como tos. Como tos, aunque es pedo. Ya se me ha... Jálame el dedo. Pues sí huele a puto cadáver. Me gustaría saber cuáles suelen ser las preguntas más frecuentes en internet de parte de la gente de la tercera edad. ¿A chat? Le estás preguntando al chat. Al chat, güey. ¿A mi abuelo? Pues mira. Que si todavía se me para... Lo que más preguntan. Que ¿por qué me gusta la enfermera? Dice, tecnología y uso de dispositivos. Claro, güey. Es cuando más está afasada y pobrecitos. ¿Cómo pueden configurar su teléfono inteligente? Todas van a ser de eso, güey. Sí, güey. ¿Cómo prender el iPod? ¿Cómo prender el iPad? ¿Cómo prender el iPod? ¿Cómo puedo aumentar el tamaño del texto? ¿Cómo puedo usar Facebook o WhatsApp? ¿Qué es la nube? Ayer, le metí una foto y nada más me cayó en el hocico. El concepto nube, la verdad, sí cambió mucho el pedo de... O sea, entender que sí están guardadas tus cosas, pero no están guardadas. O sea, que hay una memoria que no hay... O sea, han visto pasar las memorias desde que eran unas máquinas enormes que solo tenían en algunas universidades. Luego, o sea, pasaron por los floppies, por los USBs, por las microSDs, güey. Y de repente les dicen, no, se subió a la nube. ¿Pero a cuál? No mames. Está bien despejado. Hay varias fotos de mi verga. Y la gente de abajo puede ver las cosas que tengo yo ahí arriba. No, pues les van a llover vergazo. ¿Qué más? Salud. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para personas mayores? ¿Y cuáles serán? A ver, vamos a preguntar. ¿Cuáles serán? Es que te digo que es lo que me encanta. Te pedorreas en todo. Esta aventura en la que vamos. Aprendemos de todo. Sí, vamos llegando siempre a rincones a los que nunca sabemos. ¿Se va a llamar la cotorriza? O si se pudo haber llamado, la mente de un pacheco. Fácilmente. Sí, sí, sí. Aunque no hubiera pegado igual ahora. ¿Viste a llamar la mente de un pacheco? ¿Te refieres a mi tío? ¿Cómo? ¿Qué? Ya se rehabilitó para tu mayor información. Y no le digas así. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para personas mayores? ¿Cómo puedo mantener una dieta saludable? ¿Qué actividades puedo hacer para mantenerme mentalmente activo, güey? Sí, luego los ves así en una sillita con su franelita, ¿no? Así nomás. Quizás estén en su cabeza jugando a Dungeons & Dragons. No creo en Dungeons & Dragons. Jugando solitario, imaginándose las cartas que le están saliendo. Otro Joto me lleva a la mano. Estamos infestados de Jotos. ¿Estás jugando solitario? No, había mis nietos. Había mis nietos. Había mis nietos. Jotos, Jotos. No sé si es. ¿Por qué es cuatro? ¿Mes cuatro? Y son seis. Seis de mis nietos son Jotos. Pues, creenlo. Y ya, esas son las preguntas. Y entretenimiento y ocio. ¿Dónde puedo encontrar juegos en línea? ¿Cómo puedo ver películas y series? Igual se va a dormir. ¿Qué libros electrónicos son recomendables para leer? Y ya.